Pero vamos a agregarle que esto va a pasar y podemos establecer todo tipo de discusiones, podemos establecer todo tipo de preocupación y hasta irle diciendo a la gente desde el punto de vista oficial la cantidad de gente que se está muriendo, la cantidad de personas que confirman, déjame ver si me están confirmando que me están viendo. Perfecto, entonces la situación está que toda esa cantidad de personas que mueren, eso puede ser posible que se le informe a la gente, pero inmediatamente irle agregando que esto va a tener solución, esto va a tener solución. Inclusive hoy estuve viendo en la emisora rusa de que ya en China tienen varias horas que ya el fenómeno y algunas localidades que el fenómeno lo tienen controlado en China. Y hay otros países que sí han logrado, inclusive Rusia está enviando equipos de especialistas en bacteriología y equipos a Italia como una muestra de que también los rusos están en disposición de colaborar. Es inevitable, como le venía diciendo, de que gente que tiene un trastorno psicológico, que no tiene que ser necesariamente un problema psiquiátrico de envergadura, que se esté comiendo la caca, que qué será, que se está saliendo desnudo. En este mundo hay muchísimos niveles de problemas psicológicos y hay gente que se ven normales y hasta profesionales que tienen su problema de resistencia, tienen su problema de no amar la vida y alguna vez ese tipo de sujeto juega papeles importantes en determinada posición. Puede haber hasta un médico con problemas psicológicos, con problemas existenciales. Y cuando se dan estos fenómenos, uno de los primeros que comienzan a hablar de catástrofe, a hablar de situaciones feas, son esas personas. En este caso, se agrega algo grave, como decía el científico Hawking, Hawking, el científico inglés que murió el año pasado, decía él que la inteligencia artificial, tomando en cuenta las redes sociales, iba a terminar haciéndole daño a la humanidad, porque ahora mismo en las redes sociales se ha convertido en un elemento psicológico de producir trastorno psiquiátrico, psicológico en las redes sociales por la facilidad de que cualquier persona te tiene en sus manos un whatsapp. Bien le podrían llamar al whatsapp el ombligo, porque todo el mundo tiene un ombligo. Entonces, este instrumentico de fácil adquisición hace que cualquier sujeto, con la forma triste de ver el mundo, este sujeto te transmite y te dice cosas extraordinarias. Hay unas cosas que hay que tomar en cuenta. Hay profesionales que en sociedades de formaciones de valores para lo que es el ser humano, que cuando ven a un médico blanco, de lo llamado huermoso, de lo llamado que se ven bien, si un médico de esa naturaleza opina algo y ese médico, que no tiene que ver con la belleza, no anda bien, pues la gente le da crédito. Si es un pobre gente que se ve medio feo, medio esto, medio raro, la gente ni siquiera cree. Pero el mundo está lleno de estos locos, locos huermosos, locos que tienen un lenguaje precioso, un lenguaje gramaticalmente perfecto, pero mentalmente tiene una forma de interpretar el mundo. Y lo bueno es que hay un paquete de gente que ese tipo de sujeto le dan seguimiento. Y lo que opina ese carajo, ellos entienden que se lo multiplican y lo graban y lo repiten y se lo envían a la gente. Hasta ahora estoy hablando del tipo con problemas psicológicos y con problemas de trastorno psiquiátrico. Pero no quiero referirme a otro grupo que es el peor. Son los sujetos del bajo mundo, y no me gusta usar la palabra baja porque de una vez da la impresión de que estoy hablando de pobre. No, de eso hablaremos ahorita. De una suciedad humana, de una crisis de valores, de una crisis de formación, que ese tipo de sujeto hasta llega a un momento dado a disfrutar en la medida en que él pueda producir pánico. Y este es un sujeto, casi un psicópata, que se le ha presentado el chance de matar gente sin tener que herir ni caer preso. Basta con que él sea capaz de multiplicarle a mucha gente la catástrofe en su entender por encima de lo normal. Hay gente buena que también tiene su autoestima muy bajita. Todo sujeto que tiene una autoestima bajita, o sea, que el criterio que tiene de su yo, de su yo, de lo que él se valoriza. Si es bajita en catástrofe de esta naturaleza, el primero que se golpea es él. El primero que cuando se tose, ya ese tigre con esa baja valorización que tiene de sí mismo, él mismo termina sintiendo la tos, que es la peor de todas las tos. Un tigre que tiene 20 años tosiendo. Yo tengo una amiga mía que aprecio mucho, que quiero mucho, que mi hija Paloma la conoce, que esa persona por un problema de hace mucho tiempo de salud tose, pero tose normalmente. Tose porque tiene quizá un poco de asma, quizá por una naturaleza, pero como ella anda bien, ella sabe que su tos no tiene relación con lo que está pasando ahora. Ahora, si usted está flojo y usted viene con un problema de tos, tiene problemas asmáticos, pero además tiene una desvalorización bajita. Oiga, usted, los resultados que le van a dar a usted, que usted tiene el coronavirus. Yo recuerdo cuando el caso del SIDA, había gente que el SIDA era directamente un contacto mucho más directo que ahora el coronavirus, el coronavirus. Y con el SIDA había gente que se hacía la idea que tenían SIDA y sencillamente era un problema humano y de baja valorización. Esa es la parte de las redes sociales, el daño que se está cometiendo, inclusive gente con una voz. Y ahora se ha dado la tarea que todo aquel que hable como un pastor, todo aquel que tiene la voz sutil, graba un mensaje a su interpretación cuando la gente realmente anda sumamente mal y tú la ves con su pelo bien bello, su pelo recién lavado, se le nota con ese convencimiento porque tiene una capacidad de venta y le están sacando una ventaja extraordinaria de ellos reflejar de que su opinión y lo bueno es que como tienen un físico, una sociedad como esta de la gente se valoriza por el físico y no se valoriza por la grandeza real del ser humano, que es su belleza interna, pues ese tipo de gente ahora pasa muy lindo. Ese tipo de gente pasa como si realmente están hablando, diciendo la verdad. Ahora bien, vuelvo a reter otra vez, la situación es grave, extraordinariamente grave, pero agreguemos una cosa, algo sencillo, y es que en la historia de la humanidad esto pasa. Esto pasa y muchas veces, en muchos casos, como el caso de la época del renacimiento, que cuando viene de allá para acá la historia nueva de la humanidad, sabe que vienen cosas buenas y extraordinarias. Cuando después de la guerra muy fea, muy asesina, de mucha gente muerta, de la revolución francesa, en 1776, después de eso, Francia creció. Y la humanidad está en muchísimas condiciones de superar cosas y de crecer. Yo soy de los que creo que la catástrofe de ahora es extraordinariamente grave, extraordinariamente catastrófica, pero hay algo que me mantiene con ánimo, me mantiene con vida. Y es que sé que mi querida nieta, mía y la demás nietos, todos los nietos míos, que son varios, estoy bajo la seguridad como abuelo, que ellos van a terminar conociendo, siendo más adultos, una vida más próspera y mucho mejor que la que estamos viviendo ahora. Porque estas cosas traen su catástrofe, pero también estas cosas traen extraordinarios resultados para la humanidad. Me da la impresión de que el proceso natural de la vida, del universo, y aquí le incluyo, el proyecto mismo de Dios, la grandeza de Dios, no es más que la propia naturaleza. Dios no es un físico. Dios puede tener la forma de piedra, de río, de mar, de arena, de sol, puede tener la forma, porque lo importante es la esencia interna de Dios. Cuando viene a ver, Dios es el coronavirus, el coronavirus, el mismo Dios, que Él, Él en su primera etapa, se crucificó, lo que Jesucristo pasó, los puestazos que le dieron, los clavos que le pusieron, en Él, hubo una catástrofe. Pero era para mandar un nuevo mensaje a todas las situaciones de una mal creencia en Dios, y Él enderezó muchísimas cosas. Entonces, yo creo que puede, podemos ver que hasta el mismo Dios está haciendo su proceso. en psicología hay un término que se llama catarsis. La catarsis no es más que un análisis por dentro, en sentido de conjunto, de un ser humano, como una revisión psicológica de sí mismo. y Dios le está mandando a la humanidad una catarsis para que se revise, para que observen realmente cómo andan. Porque quizás otra catástrofe puede ser más desgraciada que la que conocemos. Y necesitar